Bueno señores, aquí estamos, aquí están manejando la chofera ¿Quieres ser como locutora? ¿Quieres hablar como las locutoras que hacen la voz copiadoras? Bueno señores, bueno señores, saca tu voz original, es un consejo que te va a dar si piensas ser locutor o locutora ¿Si o no? No sé Cuando empiezas a grabar, dices bueno señores, o por decir cuando estás transmitiendo la música, vamos a complacer a la audiencia, señores, vamos a complacer a la audiencia, voz original carajo Por ejemplo, si alguien te pregunta la canción, la de dolor, ¡Ay dolor! ¡Oh! A ver si, si A ver si encontramos cuando se queda Y esto es Y esto es Y esto es Y esto es Esto es, no, eso no es Y esto 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 es Esa madre no Esa Esa no Eso si Ahí va Esa es que quieres llamarme ya la quisieras tenerla Esa Quedante No Pues Esa es ¿Dónde Ginger? ¿No? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Mierda! Escucha bien lo que me estás diciendo ¡Jajajaja! ¡Quiero recordarte así! ¡Esa canción no es para ti! ¡Es para audiencias! ¡Si la estás grabando! Está mi amigo en Facebook ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a dejar correr la música ¡Lo voy a correr y recibenla! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No te he dejado de amar! ¡No te he dejado de amar! ¡Cómo te vale terminar! ¡No te he dejado de amar! ¡No te quiero, no te vas! ¡Dame un beso y dime a paz! Pronto el tiempo pasará Aunque ya estén No volveré No me voy a estar así Tal vez sea mejor Un saludo para el liceo que está transmitiendo O el liceo no sabe No me voy a estar así Aunque se extrañe No volveré No volveré No me voy a estar así No volveré 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 ¡Gracias!